Al respecto, Ramírez aseguró que tras una solicitud de la comunidad, se dirigió a la zona en procura de escuchar las diversas quejas justificadas y para explicar el porqué de esas problemáticas. Desde que se hizo el proyecto de la conexión del acueducto múltiple, nunca lo incluyeron. Entonces, nosotros somos los que estamos aquí, esa responsabilidad no cayó a nosotros, aunque no fue en ese momento supervisado por nosotros, pero estamos aquí para solucionar todos los problemas que hayan de agua potable. Por eso, en el día de hoy nos comprometimos entre los ciudadanos de aquí, de venir a conectar la parte que no tiene agua y en el próximo lunes, Dios mediante, y de que así el martes provemos de que estas líneas que se van a conectar funcionen de manera efectiva. Además de unos problemas de algunas calles que nos han estado notificando los compañeros que son de la zona. Y luego que nos movamos de aquí, ir verificando el problema dependiendo de qué tipo de calle sea. Estamos aquí porque es un reclamo justo y nosotros estamos aquí para solucionar el problema de que la gente, cuando no tiene servicio de agua potable, lo exprese. Y vinimos a dar la cara y a comprometernos con los comunitarios de la zona. Tomás Arias y Ricardo Jiménez, dirigentes comunitarios de la zona norte y que fueron invitados a esta actividad, dicen y esperan que lo prometido por el director de INAPA sea ejecutado, ya que la población se mantendrá vigilante ante ese ofrecimiento. Que no suceda con otras obras, porque el gobierno tiene una impronta de querer inaugurar las obras a vapor, porque realmente estamos en unos meses de política, de campaña. Y nosotros como comunitarios estamos haciendo observación para que eso no pase en otra obra. Podemos observar el asunto de la ciudad universitaria, como realmente el gobierno está atacando para inaugurar la vapor. Y nosotros estamos vigilantes para, por ello, querer realmente venir aquí a Baní, inaugurar esa obra, para realmente convertirla en cierto sentido en una obra política, que realmente no haya ninguna falla ahí en esa ciudad universitaria. Estamos esperanzados, él nos ha dado la esperanza de que el lunes estará por acá, haciendo las conexiones del lugar, el martes vamos a estar haciendo pruebas, y que cerciorarnos de que a todo el mundo le llegue el agua. Nosotros le estamos dando seguimiento en cada uno de los sectores que no está llegando el agua, para que se le busque la solución. Porque al final, reiteramos, eso es lo que queremos, que a la gente le llegue el agua. Aquí está la comunidad dándole seguimiento junto con nosotros, y tenemos esa esperanza. Vamos a esperar al lunes a ver qué pasa. ¡Gracias!